El pasado fin de semana se registró un grave accidente de tránsito en zona rural del municipio de Aguadas Caldas, el cual dejó una persona muerta y ocho más heridas. Sobre las 9 y 30 de la noche del día sábado, los organismos de socorro recibieron una llamada que indicaba que un campero había sufrido un volcamiento en la vereda Los Naranjos y que varias personas se encontraban lesionadas, todas ellas pertenecientes a una misma familia. Cuando unidades de bomberos se desplazaron al sitio en compañía de médicos del hospital local, encontraron que, infortunadamente, el conductor del vehículo estaba sin signos vitales. Ocho personas fueron valoradas en el lugar del accidente y llevadas hasta el centro médico, mientras las autoridades rescataban el cuerpo del conductor identificado como José Norbey Candamil Candamil, de 33 años, natural de ese municipio. Según el sargento Edul Pineda, bombero del municipio de Aguadas y quien atendió la emergencia, el carro pudo rodar aproximadamente 150 metros, donde la oscuridad y el terreno, aunque impedían las labores de rescate, éstas se cumplieron con los protocolos de seguridad tanto para rescatistas como ocupantes.